Antes de irnos a la pausa, que mañana continúa la audiencia preliminar, la médica Laura Sena, pero justamente para tener más detalles sobre esta diligencia, estamos en comunicación con el abogado Ricardo Preda. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, para ti y para la audiencia. Doctor, finalmente se inició esta audiencia preliminar. ¿Podrías mencionarnos los incidentes que has planteado? Bueno, la defensa ejercida tanto por el doctor José Alfonso como por quien habla, hemos planteado dos incidentes, uno de nulidad a la acusación debido al incumplimiento de los requerimientos del artículo 347, inciso segundo, tercero y cuarto, también un incidente de sobrecimiento definitivo en función a que la atribución de la fiscalía propiamente no se encuadra dentro de una conducta punible y básicamente en cuanto al primer incidente, los vicios que tiene la acusación. ¿Cuáles serían, doctor, estos vicios que tiene la acusación? Bueno, uno de los principales es el tema de la atribución fáctica, la acusación de la fiscalía atribuye un homicidio culposo inicialmente en la presentación por escrito y en la primera audiencia preliminar, sostuvo una hipótesis de homicidio culposo por acción. Hoy en la audiencia, en esta segunda audiencia preliminar, al inicio se ratificó en su acusación por escrito, sin embargo, a la hora de calificar, propuso como calificación una hipótesis de homicidio culposo por omisión, es decir, la inclusión del artículo 15, que es el artículo del Código Penal con el cual se puede transformar un delito de acción en un delito de omisión, y sin embargo, en la atribución del Ministerio Público no se establece la relación causal, un elemento, digamos, que es común a todos los pechos funiles de resultados, tanto de acción como de omisión, o sea, si no se puede hablar de que hay una causalidad, no se puede sostener ningún delito de resultado. En la acusación, la propia fiscalía señala que en juicio va a establecer una probabilidad de nexo causal, lo cual es insuficiente porque, como se sabe, la probabilidad no es suficiente para sostener la condena de nadie si no tiene que haber certeza. Y por otro lado, esta promesa de probabilidad, ya en la atribución fáctica, hace que la acusación sea nula. Y en cuanto a la fundamentación de su acusación, que es el inciso tercero del artículo 347, la fiscalía ignora por completo la propia pericia que en ciertos aspectos utiliza para sostener la acusación y en otro aspecto fundamental en cuanto al nexo causal, lo ignora, pues tanto los peritos que son de la fiscalía y también de la Sociedad Paraguay de Pediatría, de manera expresa, refieren de que no hay nexo causal entre la conducta de la señora Sena y la muerte del chico. Y por otro lado, esos mismos médicos señalan de que a la autora Sena no le eran conocidas toda la información que resultó luego de tanto la autopsia como todo lo que representó la auditoría médica que se realizó en esta causa. Doctor, y por ende, debido a este incidente, el sobreseguimiento definitivo. Por supuesto, como consecuencia de ese sobreseguimiento definitivo. Y luego, aparte de la nulidad que tiene como consecuencia el sobreseguimiento definitivo, también hemos planteado uno independiente del sobreseguimiento definitivo, pero ya ahí sosteniendo el tema de que la... no sobre la inhabilidad de la acusación, sino que básicamente lo atribuido en él no se subsume en un hecho punible, pues no se revela un nexo causal. O sea, si bien se parecen los argumentos es por cuestiones distintas. Uno es por la cuestión formal de la acusación en sí misma y otra es por la consecuencia que tendría una acusación por homicidio donde no se establezca el nexo causal. Doctor, ¿y estos incidentes ya ha contestado la Fiscalía? El Ministerio Público ya ha procedido a contestar. También ha contestado lo de la inclusión de las pruebas a la cual no se han opuesto, como sí le hicieron en la primera audiencia. En esta vez ya no se opusieron a las pruebas ofrecidas por esta defensa. Y lo que falta ahora es simplemente la respuesta o la contestación de la querella a la cual se va a desarrollar mañana a partir de las diez y media. Y bueno, el siguiente paso sería la decisión del juez. Doctor, el tema de mencionar, primero en la imputación que es por acción y luego por omisión, ¿eso se puede hacer o no de modificar? Bueno, lo que pasa es que una cuestión es un tema meramente de calificación jurídica y otra cuestión es que hay veces que no es un tema simplemente de calificación jurídica, sino que modifica una hipótesis de atribución. Porque si yo te digo que vos causaste la muerte a través de una conducta, no es lo mismo que decir no editaste, porque cuando ves no editaste, yo debería indicarte específicamente cuál es la acción que hubiera impedido el resultado y que vos podías haber realizado, sin embargo, no lo realizaste. En el caso concreto, a la pregunta específica a los peritos de la Sociedad Paraguay de Pediatría y de los peritos de la oficialía, a ese punto respondieron de que no hay un nexo causal entre las conductas de la doctora Sena con el resultado. En cuanto a los demás peritos que fueron peritos ofrecidos por las diversas defensas, porque recordarán que acá inicialmente hubo cuatro imputados. Por tres de ellos, la propia fiscalía ha solicitado, luego de primeramente un provisional, ha solicitado ahora como requerimiento el sobrecimiento definitivo de estos tres médicos. Y en el marco de ese sobrecimiento justamente establecieron de que no se pudo probar que la demora haya influido en la muerte del niño. Sin embargo, acá vienen a sostener una acusación donde hablan o atribuyen una calificación de omisión, sin embargo, su propia pericia, la que ellos utilizan en parte, les niega esto. Los peritos de la defensa de hecho que ni siquiera confirman de que hay conductas no realizadas por la doctora Sena. Ya no hablan luego de que no hay nexo causal, sino siquiera que hay conductas omitidas por ella. Pero por lo que está mencionando, doctor, la fiscalía se ratificó entonces en la acusación por omisión. No, se ratificó en la acusación que presentó por escrito. Sin embargo, en la acusación que presentó por escrito la calificación digamos, era del 107 en su comisión activa y hoy lo que le agregó es además del 107 del artículo 15 invocando entonces que le estaba atribuyendo una omisión. Doctor, aprovechando también esta comunicación, con relación a esa acción que en su momento había planteado en representación del señor Zacarías con relación a la declaración jurada, todavía no hay decisión de la sala constitucional. Aún no, aún no hay decisión, que yo sepa por lo menos. Por lo menos no me he notificado ni estoy en conocimiento que haya una decisión. La última vez que me informé al respecto entiendo yo que ni siquiera estaba integrada a la sala. Ah, ni siquiera eso. Pero puede que esa información ya no sea hoy la correcta. Doctor, ¿qué habían manifestado en esa acción usted con relación a la declaración jurada? Porque justamente la semana pasada se estuvo tocando ese tema con la ministra Carolina Llanes. Bueno, en primer lugar la sección, o sea, en primer lugar en la sección fue en el marco de la acusación promovida por la Fiscalía por declaración falsa fue el único hecho punible acusado por la Fiscalía contra mis defendidos la señora Sandra Magleo y el señor Javier Zacarías. Los argumentos para resumir digamos son los siguientes. En primer lugar el artículo 243 del Código Penal y explicamos eso en la interpretación histórica y para ello debemos ver las fuentes del mismo. No atendía la hipótesis de las declaraciones ante la Contraloría pues se trata de un hecho punible contra la prueba testimonial es decir para que haya un testimonio como prueba tiene que haber propiamente un proceso definitivamente el trámite de presentación de declaración jurada ante la Contraloría no se hace en el marco de un proceso que es un proceso adonde hay dos partes que litían y un tercero que decide definitivamente esa no es la hipótesis de la presentación ante la Contraloría bueno esa es la primera cuestión que si la fiscalía y los órganos judiciales interpretaran correctamente el 243 no podría darse la posibilidad de una declaración falsa en el marco de la presentación ante la Contraloría en cuanto al concreto si esa fuera la interpretación que sostuviera el órgano judicial esa interpretación reñiría contra el artículo 18 de la Constitución porque el artículo 18 de la Constitución habla de que uno no está obligado a declarar contra uno mismo entonces y esto en abstracto así mirar el caso concreto si yo le digo a una persona que si declara en contra suya va a ser punida y si miente en una declaración también va a ser punida entonces definitivamente yo le estoy obligando a que se autoincrimine y declara en contra de sí misma en el marco de esta presentación ante la Contraloría esa es básicamente la cuestión del planteamiento que esgrimimos ante la Sala Constitucional al menos lo que justamente le consultaban también Carlos Benítez y Marco a la ministra su posición con relación a esto sin entrar a opinar sobre ningún caso la misma mencionada la falsedad de la aclaración está prevista en el Código Penal una de sus respuestas por mencionarle la interpretación un poco más profunda que esa habría no me da el tiempo para explicarles pero podríamos debatir ese asunto de cuál es la interpretación del artículo 243 la interpretación correcta ahora la excepción que se plantea se plantean en función justamente a la interpretación que le están dando los fiscales al artículo 243 porque si le dieran la interpretación correcta ni siquiera habrían imputaciones por el 243 en función a las presentaciones hechas ante la Contraloría la excepción se basa más en la interpretación que le dan ellos y no a cuál debería ser la interpretación correcta porque esa es digamos materia de una discusión en el ámbito de las tribunales pero no se refiere a las falsedades sino se refiere a en qué tipo de marco se tiene que dar esa falsedad para que sea punible y como el bien jurídico protegido es la prueba testimonial entonces definitivamente si estamos hablando de prueba testimonial se debe dar en el marco de un proceso y cualquiera sabe que la presentación ante la Contraloría no se da en el marco de un proceso es decir no hay dos personas o dos partes litigando ante un tercero imparcial doctor te agradecemos mucho este contacto muy amable gracias a usted te informó PBS Radio TV Digital el abogado Ricardo Preda defensor de la médica Laura Sena Laura Sena entonces entonces